La alegría de recibir a los ausentes por tanto tiempo se extendió a ambos lados de la frontera. Cuando termine el proceso se habrán excarcelado en total 1027 palestinos por solo un hombre. Espero que este acuerdo ayude a alcanzar la paz entre palestinos e israelíes. Sería muy feliz si liberaran a todos los prisioneros palestinos para que puedan regresar a sus familias y a su tierra. Esto llega a su fin después de 5 años y 4 meses. Jilad ha vuelto a casa. Toda la gente de Israel está muy emocionada por este momento. He traído a su hijo a casa, pero ha sido también una decisión difícil, porque aunque el precio fue el menor posible, es muy fuerte. Según el Ministerio de Seguridad Interior palestino, hasta hoy habían más de 7.000 prisioneros palestinos en Israel. Entre ellos, el líder emblemático de Al-Fatah, Marwan Barghouti, que a última hora no fue incluido en el primer grupo. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina reclamó públicamente la libertad de su opositor político. Veremos pronto aquí a nuestro hermano Marwan Barghouti. Nuestro Dios nos ha dado esta victoria, nos ha hecho este milagro y nos ha dado orgullo. La intermediación de Egipto fue aplaudida por ambos lados, reposicionando a este país tras su pasado reciente de convulsiones. Yo estuve 18 años en prisión, muchas gracias a la gente de Egipto, que negoció excelentemente. Estoy muy feliz de estar libre, pero esa felicidad no estará completa hasta que todas las mujeres palestinas prisioneras y todos los presos palestinos sean liberados. Los otros más de 500 presos palestinos serán liberados antes de fin de año, según las condiciones del canje, que algunos israelíes piensan se pagó demasiado caro. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, escribió una carta a los familiares de las víctimas de ataques palestinos, la minoría que precisamente se opuso a los términos de esta negociación, expresándoles que tuvo muchas dudas antes de concretar el acuerdo, uno que podría aumentar su popularidad tras el salto que ya dio el mes pasado al mostrar disposición a negociar con los palestinos en la ONU. Paz González, CNN Chile, Atlanta.